Acompañado por su perrita bella, el australiano Timothy Lindsay Shadok, de 54 años de edad, fue rescatado por un buque atunero que los regresó a tierra firme luego de haber estado por tres meses en el Océano Pacífico. El marinero y su mascota partieron en abril de La Paz, Baja California, con destino a la Polinesia Francesa. Su embarcación sufrió una avería durante una tormenta que los dejó a la deriva sin comunicación ni suministros. A lo largo de ese tiempo se alimentaron de pescado crudo y agua de lluvia. El barco atunero de nombre María Delia encontró al náufrago y fue atendido por el médico. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este martes llegó a suelo mexicano. En sus primeras declaraciones afirmó al capitán y a la compañía pesquera que me salvaron la vida estoy muy agradecido con ellos. Estoy vivo y de verdad pensé que no lo lograría. Shadok dijo que pronto regresará a Australia y que está ansioso por ver a su familia. Noticias 22, Alberto Aranda.